Música Hola, hola, ¿cómo le va? Usted sabe que lo más importante que tiene este programa es lo que está detrás de cámara, ¿no es cierto? Los productores, los camarógrafos, las chicas que nos maquillan, que nos ponen lindos, que hacen la fotografía. Así que va mi agradecimiento y mi saludo para ellos. Hace unos años, en la televisión pública, yo era admirador de una serie llamada Cuéntame cómo pasó. En ese momento, un momento que reflejaba una época durísima de la Argentina, la época del proceso y demás, quise invitar a esta actriz y lamentablemente a veces no se da porque están trabajando, porque no están en el país. Hoy tengo el gusto de tenerla aquí en Íntimo y Personal. De este tema, Cuéntame cómo pasó. Y de otros temas y de su presente, hoy vamos a hablar con Candela Vetrano. La conoce y si no, se la voy presentando. ¡Qué honor! Te estoy invitando, te estoy invitando, va, te quería invitar desde la época de... Cuéntame cómo pasó. Y no lo lograba. ¿Y acá están? ¿Por qué no lo lograba? Qué sé yo, porque a veces la producción, no, porque Cande no puede, porque está grabando. Sos una chica muy ocupada porque diseña ropa, además. Y tiene un montón de cosas que hacer y demás. Qué pesada, qué pesada. ¿Seguís viviendo en Banfield o naciste en Banfield? No, no, no. Mi familia sí, sigo viviendo en Banfield. Mis amigos, mi tía Lala, mi abuela, todos hacen una manzana. Y yo me fui yendo y ahora estoy en el norte, norte, estoy en mayo. ¿Te fuiste del otro lado? ¿Qué? Mal. Al otro lado. Hice como un péndulo, ¿viste? Che, ¿cuántos son hermanos? Somos, tengo mis dos hermanas que son Paulina y Julieta, que son mellizas, más chicas. Y mi hermano Facundo, somos cuatro. Y alguno de los cuatro más allá de vos, actriz consagrada. ¿Estuve bien? Bien. Después te pago. ¿Tanto tu hermano o las chicas cantan, bailan, hacen algo? Actividad artística. Mi hermano labura en la fábrica de mi papá. ¿Fábrica de? Cero, es una metalúrgica ahí en Cabildo, ahí en Avellaneda, en zona sur también. Digamos que una empresa argentina de fierro. ¿Te gustó? Me encantó. Si el papá, un locutor hoy me dijo una cosa que me gustó, guarda, guarda. Tu hermano. Eso. Y las nenas. Y mis hermanas son leoninas también, cumplen el 5 de agosto. Yo también. ¿Cuándo? Yo soy del 2. I feel you, I feel you. Dificilísimos. Bueno, por eso es que estamos bien canalizados. Dificilísimos. Difíciles, sí, sí. Sí. A mí me caen re bien los leoninos. O sea, siento que los entiendo. Y ahí nos entendemos. Ahí nos entendemos. Por eso este programa va a ser maravilloso. Contame. Bueno, y mis hermanas súper mega artistas. O sea, Pauli canta, baila. Juli también baila, labura en una productora. Fueron actrices las dos, son actrices las dos. Actuaron en Disney. Nada. Capas, capas totales. ¿Cómo, cómo, vos? Bueno, escuela primaria allá en Banfield. Sí, escuela primaria en Banfield. La secundaria allá también. Sí. Bien. ¿Cómo nace esta, lo de la vocación de decir, quiero ser actriz? Mirá, nace desde muy chica. Creo que nació conmigo. Es una sensación así como cuando veía chiquititas, viste, de Cris y todo eso. No era fanática de nadie en particular, pero me daba cuenta que eso que estaba viendo lo quería hacer. Y desesperante, una sensación, digamos, muy fuerte. Muy gánica. Y mi mamá siempre fue muy incentivadora de todas las cuestiones que quería hacer. Y acompañante. Sí, sí, pero de repente quería aprender a tejer y me compraba la aguja con la lana. Quería ir a bailar y me llevaba como con todo. Y bueno, y obviamente con una niña insoportable que te dice, quiero actuar, quiero actuar. En este caso vos. En este caso yo. Me llevó a castings, pero me gusta resaltar que era porque yo era muy pesada con el asunto. ¿Y lo primero? ¿Qué fue? Agrandaditos. Con Daddy. Siete años. Con Daddy. Muy chica. Con Daddy. ¿Te acordás? ¿Cómo fue ese día? Re, me re acuerdo. Me acuerdo de la botita con la media cancán que tenía puesta. ¿La mesa chiquita? No, yo fui a las sillas altas. Ah. Había una sección que era sillas altas. Este, y creo que éramos cuatro, no me acuerdo cuántos éramos, pero sí, sí, tenía que... ¿Ya eras contestataria, ya le contestabas al toque, decías todo? Yo creo que ya actuaba en un punto, porque no era así en la vida, pero cuando, digamos, me creía medio humil frente a la cámara, me hacía la canchera y yo en la vida era más bien, no timidona, pero tranquilísima, digamos. Nunca fui muy avasallante, digamos, en lo social o cuando era chiquita, ¿viste? Sí era de, vamos a comer a un restaurante y quizá me llevaba el cassette y para el postre me subía a la mesa y me ponía a bailar. Eso sí lo hacía. Pero no era canchera como me demostraba en la televisión. Pintaba por ese lado. Después de Agrandaditos. Rincón de Luz. Después de infinidades de castings, después de un montón de publicidades que he vomitado porque no me gustaba la leche que tenía que tomar. Te juro. Leonina. 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 ¿Y cómo se condice lo de la actuación con él? El otro día un familiar cercano me dice, mira, voy a estudiar diseño de indumentaria. Diseño de indumentaria. Y a veces a los que somos mayores, que ustedes, nos suena como diseño de indumentaria. Y después te pones a curiosear y hay montones de salidas laborales, ¿no es cierto? Incluso después viene la marca de la ropa. Después cuando vos tenés una exposición, tenés la posibilidad de vender esa ropa, ¿no? Sí. ¿Qué fue primero? ¿Eso o fue la actuación? Primero la actuación. Primero la actuación. Sí, sí. Después, para mí, bueno, es muy parte de nuestro trabajo. O sea, yo mañana tengo un casting y tengo que pensar cómo se vestiría mi personaje. Digo, hay algo para mí que está muy ligado con la actuación. Y siento que me encanta todo lo que tiene que ver con el arte. Y sí, la indumentaria es algo fundamental. Para mí es una forma de expresión también, como me he visto. Ah, ya. ¿No? Ajá. ¿Y sos empresaria también? No, no. Productora. Más productora. ¿Cuál es la diferencia? Creo que lo empresarial está más ligado a pensar en lo económico. Y a mí me gusta producir, me gusta hacer. Soy hacedora. No, pero por ejemplo, me decís, mirá, Ricardo, yo hago remeras, hago sacos, hago buzos, hago pantalones, chupín, qué sé yo, no sé. Y después lo salgo a vender con mi marca. ¿Tenés marca propia? Bueno, es verdad que soy, o sea, de chiquita vendía mostacillas, la típica, en la playa. Y me iba con mi plata y me iba a los jueguitos. Sí, tengo una parte empresarial, quizá no asumida. Esa no la tengo asumida. Está bueno. Permitime hablar de esa serie que, por lo menos a mí, me pareció. No es que me gustó, sino que me hizo recordar. Así es la palabra, ¿no? Cuéntame cómo pasó, que lamentablemente recién charlábamos con Candela, que no continuó. Sí. Cuando yo creo que terminó con Alfonsín, terminó con la democracia, ¿no es cierto? Sí. Yo dije, bueno, el día que aparecieron todos en el estudio, ¿te acordás? Dije, ahora anuncian. Nada. Y nos anunció nada. Nos quedamos con las ganas. Sí. Suele ocurrir a veces también en teatro o en cine que pasen este tipo de cosas, o en las plataformas que no se hace una serie más porque no mide o no. Pero esto yo creo que en la televisión pública andaba muy bien con actores de primerísimo nivel. ¿Qué digo qué? Cabré, Malena. No, fue un lujazo, fue un lujazo. Vos te dabas cuenta que tenía repercusión, ¿no es cierto? Primero que estaba muy sorprendida porque siento que hacía mucho que no, digamos, que no tenía tanto éxito, por así decirlo. Digo, una novela en TV pública, diaria, ¿viste? La gente estaba fascinada, o sea, y es el día de hoy que lo siguen recordando, eso me llama la atención. Y obviamente nosotros cuando lo hacíamos decían, por favor que se venga la fiesta de los 80, porque nos tocó contar los 70 que era una depre, o sea, era... El falcoche, el falconver. No, no sabés lo que era, era un drama. Sí, claro que lo saben, ¿no? Era dramón, dramón, dramón. Y yo dije, los 80, descorche. Y no llegó. Usted era la mayor. Y yo era la mayor de la familia, sí. Era la mayor de la familia. No, y aquellos que vivimos toda esa época nos sentimos identificados totalmente, pero cuando llega el momento de la democracia, como bien decís vos, bueno, al fin... Un respirito. No hay más, no hay más. Hace poquito estuvo sentadito ahí, en ese sillón de íntimo y personal el señor Campanella. Sí. ¿Te suena? Sí. Sí. Campanella, 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 Campanella. De Campanita. Y hablamos muchísimo de ese teatro que no lo conozco, lamentablemente no fui todavía. ¿Cómo que no? Estamos muy cerca. Pero quedó, me contaban que quedó hermoso, injustamente derruido, porque vos sabés que los teatros no se pueden, a nivel municipal te estoy hablando. A partir de ese, ¿no? Juan José, claro, claro, ese fue Juan José, con un grupo de socios, y lo agarró una época no tan difícil, ¿no? La pandemia, esta pandemia del COVID y demás, que retrasó la puesta en valor durante mucho tiempo. Me dice, y lo que vamos a poner en marcha es la verdad. La obra de Jan Kelevich. Digo, uy, qué tema, la verdad, ¿no es cierto? Se puede ser sincero, la dije a Campanella, pero no sincericida. Dijo, bueno, si sos sincericida no la vas a pasar también, ¿no es cierto? Claro. Este, ¿cuánto hace que estrenaron? Hace un mes y medio. ¿Y? Y lo estoy pasando muy bien. Me encanta la obra, lo disfruto. Es un gran grupo humano, todo lo que fue el estreno fue muy emocionante para mí, ser consciente de que estábamos, de que íbamos a decir los primeros textos en un teatro, ¿viste? Es histórico, ¿no? Mal. Es histórico. O sea, sacando todo lo cursi, realmente me parecía muy fuerte. O sea, que un lugar virgen de energía, digamos, uno vaya a distribuir, ¿viste? A llenarlo de eso y la gente también. Entonces, realmente fue muy, muy emocionante y cada noche es una fiesta. La pasamos muy bien. Diciendo la verdad. ¿En la obra? Más o menos. A veces sí. La obra se miente bastante, ¿eh? Ah, se miente bastante. Che, habría que ponerle, venga a ver la verdad, aunque a veces se miente. Exacto. Aunque sea una mentira. Ahí está Sierra, ¿no? Sí, AUS Sierra. Lo conocías bien. Sí. Desde hace un montón de años, decimos Casi Ángel juntos. Este, no más, AUS. La rompe toda en la obra, es un gran compañero. Me parece un gran actor. Disfruto mucho de actuar con él porque hay mucha complicidad, así que es un placer. ¿Son dos parejas? Sí. ¿Una, vos, Sierra, y la otra? Tommy Fonsi y Mary El Cerro. Ajá, ajá. ¿Y cómo está funcionando? Porque viste que hoy día la Argentina está, no, lo saben, ¿no? Con algunos problemitas, no muchos, ¿no es cierto? Desde el punto de vista económico. Y el teatro no escapa a esto, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo está funcionando? Mirá, creo que tenemos suerte en un punto porque es un teatro nuevo, donde no está sobre la calle Corrientes. Está sobre Paraná, claro. Paraná, entonces la gente, si va es porque ya se enteró. Val al teatro, no es que se cae adentro del teatro. Exacto. Y realmente es un público muy fiel y venimos muy parejos, bien, muy bien y parejo. Así que, increíble. ¿Se está hablando ya de una continuidad en el verano, por ejemplo? Porque viste que los empresarios teatrales te contratan con un año de anticipación. Sí. Vos ya saben que vas a estar en Mar del Plata, ya saben que después volvés a Buenos Aires y así. Mayan, que le vi que es un hombre que... Yo creo que tiene todo muy pensado, RGB, pero no nos lo han transmitido aún. O sea, por ahora... Paso a paso. Por ahora vamos yendo. Por ahora vamos yendo, sí. Ajá. ¿Es lo único que estás haciendo, Candela? Bueno, viste, yo soy pesada, estoy con el curso de arte, con yoga, con tenis, muchas cosas. Pará, 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 pará. Por el podcast. ¿Cómo se dice? Podcast. Bueno, lo oí. El podcast, hoy me hicieron escuchar algo, Lanzani, Lanzani, ¿no? Sí. Sí, me hicieron escuchar algo y yo le dije a la persona que me lo hizo escuchar, le dijo, esto es lo más parecido a lo que era históricamente marcado. El radioteatro. El radioteatro. Me dijo, claro, exactamente. Es una música así toda tenebrosa y demás. Y en medio de, medio película. Medio película. Este, eso llena también tu espacio actoral, por supuesto. Bueno, ya lo grabé, ya hicimos, o sea, fueron 10 capítulos que fue, fueron los días más intensos de mi vida, o sea, no sé a lo que era. ¿Por qué? Y porque era un cuadrado, este, grabando todo eso, Peter y yo trabajando, nada, así, viste. Y también sin entender mucho el formato, sinceramente. Porque era algo nuevo, no habíamos, habíamos escuchado un par de referencias, pero nada de este estilo. Así que era como, este, fue increíble. ¿Cómo ingresa la gente a Spotify, no es cierto? Spotify gratuito. ¿No tenés Spotify? Sí, por supuesto. Pones número oculto. Decime, ¿y la trama es? La trama es, es una joven escritora que está en camino a tener la reunión más importante de su vida, así va en el auto, y de repente le llega un llamado de una voz desconocida que le dice que, este, le empieza a predecir todo lo que va haciendo y sabe muchas cosas de su vida. Y lo que quiere esa voz es que ella no llegue a esa reunión y que no firme ese contrato porque si no algo terrible va a pasar. Y no puedo decir más porque espoleo todo. Correcto. Bien. Spotify, ¿eh? Ingrese y escuche a la... Número oculto. Escuche a la vetrano. Vamos a pasar al tema tenis. Sí. ¿Estás aprendiendo o estás jugando desde hace de mucho? Estoy aprendiendo. Bien. No, no, jugaba de chiquita, pero ahora estoy aprendiendo. ¿Single o dobles? Con el profe. Profe y yo. Bien. Primero, primero te dice, te corrige y los últimos 15 minutos jugás un ratito, jugás este... En realidad peloteo todo el tiempo, o sea, me tira pelotas y yo tú, 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 tú. ¿Y te hace juntar las pelotas a vos? Sí. O sea que la hora real, real, jugás 40 minutos aproximadamente. No, igual yo estoy chucha, te juro que me cago en esa gracia. Qué apoco que descanso. Y se lo dije a mi profesor, le digo, yo hago tenis porque quiero que mi corazón se acelere. Le digo, pero yo no soy deportista. Yo todos los días quiero que llueva para no ir a tenis. Y pago, o sea, es ridículo. Pero pará, 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 ¿por qué elegiste tenis? Porque siendo deportes es lo que más me gusta. Pero así todo, no tengo alma de deportista. Si se ve un poquitito de viento, me da... Ya, me da paja. No, si hace frío, no. Si hace mucho calor. O sea, el clima tiene que ser perfecto y me la vengo revancando este invierno que no me tocó. Un día de sol, parece joda. Cande, ¿a qué hora jugás? 11 de la mañana. Bien, igual. No, es un horario más o menos tranquilo. Ahora las 10. Pero está bien. Ya desayunaste, bien, está bien, está bien. Y el profe Piola. 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 ¿Viste que a veces dicen que el profe, con las alumnas... ¿Que sos el Piola? Sí. No, es un hombre grande. Bueno. No, no, no. Cero. ¿Cómo es más jazz? A ver. Smash. Eso no lo aprendí todavía. Sacar te cuesta. No, sacar nada. No, 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 nada. Creo que tengo un muy buen revés a dos manos. Muy bien. ¿Cambiás la empuñadura? Sí. ¿Te lo explicó? Me lo explicó y me dijo, ponele, si estoy así, tengo que dar más vuelta a la izquierda y la izquierda hace la fuerza. Exactamente. No, la derecha es como que acompaña. Exactamente. Bueno, ahí las mujeres, por lo general a nivel internacional, no es el caso de los que juegan al tenis para correr o para tener una actividad, pegan mejor de revés que de drive, porque pegan con los dos brazos, con las dos manos. Porque con el drive, perdón, le vas a pegar con una mano sola. Con el drive, perdón, le vas a pegar con una mano sola. Pero cuando viene el revés, ahí lo cambiás, ¿no? ¿Cierto? Cambiás la empuñadura. Y muchas sentadillas esperando, esperando la pelota. Bien, bien, muy bien. Las rodillitas, abajo. Cuando estaba por estrenar, te voy a contar una curiosidad, cuando estaba por estrenar, le encontraba mucha semejanza al tenis con la actuación. Mirá. Como que me daba cuenta que las cosas que me costaban actuando, que no es que me costaban, sino que tenía que ser muy consciente, como estar atento y recibir un texto y devolverlo y estar abierto a, digo, era muy de actuación. La concentración. La concentración y cómo en el medio, entre texto y texto, entre golpe y golpe, hay que estar como relajado, ¿viste? Todo el tiempo me dice, no es que tengo que estar... Es la fuerza cuando pego la pelota. Bueno. Me parece muy bien. ¿Y te duelen los músculos cuando terminás? No. ¿No te duele nada? No, soy medio vaga. Decime, la verdad, porque vos estás haciendo la verdad, no me podés mentir. ¿Ya sabías cocinar antes de ir a máster? Eh, no. Saber, no. Nada, nada, nada. Acompañar a mami, ayudarla, hacer un puré en el pastel de carne. Creo que sí aprendí eso de mi mamá, es su creatividad, el cocinar. Es como que, no sé ninguna receta de mi mamá, pero porque siempre ella improvisaba con lo que tenía y... Me lo cambiás cada vez que vengo, mamá. Te juro. Claro, sí, no. Y siempre, bueno, sí, hay un clásico de ellas que es Los repollitos de Bruselas, pero después es como que mucho del revuelto. Me veo mucho revuelto de zapallito, de papa, de todo. Así como lo que se hizo en la televisión pública te dio mucha repercusión máster en una pantalla como la de Telefe también. Sí. Te dio muchísimo conocimiento en la gente, fundamentalmente, ¿no es cierto? ¿Te gusta más el drama o la comedia? ¿Qué te gusta más, Sara? No, todo. Muy bien. Una actriz integral. Me encantaría. ¿Puede ser que te manden un libro y no te guste y no lo hagas? Sí, sí. ¿Aunque necesites laburar? Es que, bueno, siempre me busqué tener algo que me sostenga económicamente como para mí la actuación y mis decisiones actorales son de lo más importante. Perfecto. Pero te tenés que sentir identificada, te tiene que gustar el libro. Me tiene que gustar todo, no solo el libro. Tengo, yo trabajo mucho, el otro día hablábamos con amigas que tienen que ver con, viste, te dicen, ¿querés hacer esto? Y yo digo, ¿me veo o no me veo? Punto. Es una foto que tengo también de eso. Que es como, digo, ¿me veo haciendo eso o no me veo? ¿Pero no te ha ocurrido alguna vez que dijiste, no me veo, pero cuando lo hiciste tuvo repercusión, anduvo bien? No, si no me veo, no me veo. Si no me veo, no me veo. No, 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 no me... No, la verdad es que no me ha pasado. Después de máster, cuando estás en casa, ¿pedís comida o cocinas? Después de máster, che, no, nunca pido comida, trato de no pedir. ¿Por qué? Porque me gusta la comida hecha con amor. Muy bien, o sea que me estás diciendo, cocinar es un acto de amor. Generalmente, hay veces que te hago una milanesa con una papa. ¿Al horno o frita la milanesa? No, al horno, al horno. Fue más práctico. No, es más práctico y es mejor, si no frito, a veces. Pero ¿estás comprobado eso? Sí, 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 sí. ¿Sí? Sí, 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 porque salvo que tengas muy buen aceite y que la sumerjas muy bien. Pero bueno, yo no soy también metular. Esperá. Claro. Escuchame esto, recién dijiste, porque justo me tiró el centro, te diste cuenta, ¿no? ¿Qué? Dijiste es un acto de amor o algo así, es cocinar con amor o algo así. ¿Para quién cocinas habitualmente en casa? Para mi novio. ¿Quién es? Vivo con mi novio. ¿Quién es? Andrés. ¿Qué hace Andrés? Es Héctor. Andrés, mira. ¿Lo conozco? Seguramente. ¿Cómo se llama de apellido? Gil. Ah, sí, sí. ¿Lo vamos a invitar un día que venga acá? Por favor. Ajá, ¿todo bien? Sí. ¿Está todo muy bien? ¿Cuánto haces? Amor. Estamos hace casi ocho años. ¡Eh! Hay que ser valiente, ¿eh? Eras una nena. En esta era libre. Che, eras joven, eres una criatura. Sí, mal, mal. Él es más grande que vos. No, un año más. Bueno, más grande que vos. Sí, sí, sí. Ajá. ¿Y él está actuando? Sí. Vamos a pasar el aviso, Che. Él laburó mucho, se está estrenando ahora todo. Limbo, que es una serie para Star Plus, que se estrena ahora. Está alucinante la serie. O sea, yo vi los primeros dos capítulos y me parece increíble. Le estoy tirando el chivo, pero no está, que está buenísima. Y el fin del amor, que es la de Lali. Sí, que ahí actuamos juntos porque yo hago de su hermana y él hace de su exnovio. Así que muy divertido. Qué maravilla, Lali, ¿no? Qué explosión, ¿no? Mal. Qué explosión. Mal. Qué explosión. Es increíble. Uno la analiza, lo ve, más allá de cuando ve sus shows o sus... ¿Sos amiga de ella? Sí. Qué increíble, qué increíble. Bueno, vamos llegando al final. Simplemente preguntarte una o dos cosas más. ¿Vas a Banfield? Sí, re voy. O sea... Y te quedas cerquita, ¿no? De paso. De mano, te quedas... Me quedas re lejos. Chicos, por favor, esa avenida, la avenida Pavón, no semáforos mejor. Que Pavón nunca tiene problemas, nunca... Una onda verde en Pavón, por favor, se los pido. La gente del sur. Siempre, ¿no? Siempre fue dificilísima la avenida Pavón, ¿no? Está olvidado. Sí, es más fácil tomarse el Roca, ¿no? A Constitución. ¿No sabés lo que...? Yo decidí irme a vivir a Capital porque lloraba, a la vuelta por el tráfico. Trabajaba en Martínez, volvía a Banfield. Y lo que es el amor, ¿no? Porque mis padres lo han hecho siete años. ¿Y yo le hice seis meses? ¿Te iban a buscar? Y dije... Ellos me iban a... Me llevaban, iban a trabajar, me llevaban, me iban a buscar y volvíamos. Qué grande. Cuatro veces hacían el viaje. Papá, es de fierro. Mi padre es amor total. De fierro. Cande, gracias por haber aceptado esta invitación y por contarnos montones de cosas. Espero que te hayas sentido cómoda. Un placer, hermoso este lugar. Yo te voy a invitar a otro lugar. En la avenida Libertadores, más parcial norte, Libertadores y Coronel Díaz, hay un lugar llamado Tabac. Sí. ¿Lo agarrás a Gil? Gil. Andrés, sí. Decís, mi amor, le podés decir... No sé cómo le decís. Pipi, toti, chuchi. Pipi. Ahí está. Pipi. Sí, mirá, Ricardo me invitó a ir a tomar un Negroni y a compartir una cena con vos en Tabac. Tomá. Qué lindo. ¿Te gusta? Muchísimas gracias. Va a haber más regalos. Candela Vetrano, una de las actrices con más futuro en el cine, en el teatro y en la tele argentina. Gracias. Gracias, Ricardo. Muchas gracias. Gracias. ¡Gracias! Presente. Presente. En Pilar asumimos un compromiso con la educación y lo estamos cumpliendo. Porque hay 11 nuevas escuelas que hoy son realidad. 139 nuevas aulas conectadas y equipadas con tecnología para garantizar el derecho a la mejor educación. Más de 9.000 chicos que acompañamos en su educación y conectamos con más oportunidades. Con las escuelas decimos presente y hacemos futuro. Pilar presente con futuro. Mejor iluminación en calles, parques y plazas de Morón. Más de 7.000 nuevas luces LED. Espacios públicos más agradables y seguros. Municipio de Morón. Corazón del Oeste. El único permanente es el cambio. Cambiamos las etapas, los caminos, los horarios y ese tiempo para amar. Pero hay cosas que no cambian. Como esa promesa de estar. Podés asegurar el auto, la casa y Firulais. Pero hay un seguro que nadie te da. Un seguro para cambiar. Entonces, mientras todo siga cambiando, seguimos con vos. Para no dejar de cambiar. RUSS. Seguros para cambiar. La Santé tiene todo lo que buscas. Entra a nuestra tienda online, farmaciaslasante.com.ar Para recibir en tu casa o retirar nuestros puntos de venta. La Santé, siempre con vos. S passes a su disposición. Suscríbete al canal. Suscríbete al canal. La Santé, siempre con vos Можно και nuestros garantía a dos tuas.